A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Le pido que ponga atención Mateo capítulo 5, versículo 5 Hoy me voy a detener más que en cualquier otro día Porque el Señor quiere que aprendamos De cómo se debe vivir la vida cristiana Ya lo tenemos todos Dice así Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Así dice Gloria a Dios Por favor, hermanos, hermanas Pongamos atención a la palabra de Dios Quiero que recuerde Que en los días que me faltan Voy a estar concentrado más que todo En predicarle al pueblo creyente El Señor El Señor me dijo hace unos 8 o 10 años atrás Vas a cambiarle el nombre a la iglesia El nombre de la iglesia fue desde el principio Iglesia del Cuerpo de Cristo Hace como unos 8 o 10 años atrás Me dijo, le vas a cambiar Se va a llamar En el taller de Jesús el Carpintero Porque empezaste Predicando, sembrando la palabra Llevando el Evangelio por todos lados Y en eso se te han pasado Treinta y cinco, cuarenta años Ya has adquirido alguna experiencia Para que te dediques A la formación de la iglesia Para que te dediques Ya A los fundamentos doctrinales Para que te dediques A que Los hermanos Como mueble Como mueblecitos Deteriorados, dañados O a poco mueblecitos rústicos Simples ¿Qué está diciendo hermano Rodríguez? Que Usted no sabía Yo soy carpintero Hay hermanos que dicen Vaya hasta que le Supimos algo al hermano Es que hay de carpinteros A carpinteros Yo le puedo hacer una mesa Para comedor Y es de lo más fácil Me compro unos Unos pedazos de madera De cuatro por cuatro Los corto del mismo tamaño Cuatro de ellos Y me compro Un playwood Y lo corto del tamaño Que lo quiera Y solamente le pongo Los cuatro Pedazos de madera Y los clavo Y ahí está una mesa De comedor Pero hay de mesas A mesas Pero Soy carpintero Se hace una mesa Entonces hermanos Necesitamos Los cristianos O los creyentes Que no podemos Mejorar Que sentimos Que no avanzamos Que sentimos Que no mejoramos Que sentimos Que no cambiamos Debemos Debemos reconocer Que hemos sido Unos muebles Y los simples Como los que yo hago Y que necesitamos Que nos lleven Al taller De Jesús El carpintero Para que El carpintero De Galilea Nos tome Sus manos Y como experto Como hábil Él nos dé La verdadera Forma Que debemos Tener Estamos entendiendo Hermanos Entonces Pongamos Atención En estos días Pasados Les he estado Hablando Acerca Del reino De Dios Y le digo Que Yo agradezco Y glorifico A Dios Por Tanto Que se ha movido El evangelio En todo el mundo Pero Estoy consciente Que una gran mayoría De los que predicamos La palabra de Dios No tenemos Una formación Profunda La gran mayoría Simplemente Hemos sentido El llamado Del Señor Y gloria a Dios Porque nos hemos Lanzado A hablar La palabra De Dios Y hay iglesias Por todos lados Pero a la gran mayoría Nos hace falta Formación Más profunda En lo espiritual Y ya le voy a decir Por qué En estos días Pasados Les he estado Hablando Acerca Del reino De Dios Y les dije Juan el Bautista Apareció Un día En el desierto De Judea Y empezó A gritar Y a decir El reino De los cielos Se ha acercado Fíjense bien El reino De los cielos Llegó a la tierra Y les decía Prepárense Para que se encuentren Con el reino De los cielos Y de ahí Se deriva La palabra Evangelio Y muchas veces Decimos Voy a predicar El Evangelio Y se oye bonito Pero Evangelio No es El objetivo Que está diciendo Hermano Rodríguez Es que La palabra Evangelio Quiere decir Buenas noticias Y si decimos Voy a predicar El Evangelio Estamos diciendo Lo mismo Voy a predicar Voy a anunciar Voy a decir Y que vas a decir El Evangelio Las buenas nuevas Pero no dices Nada Es mejor decir Voy a predicar El reino de Dios Voy a anunciar El reino de Dios O si usamos La palabra Evangelio Voy A dar Las buenas Nuevas De que el reino De los cielos Está entre nosotros Y que por medio Del sacrificio Y la resurrección De Cristo Nosotros Podemos Adentrarnos Al reino De los cielos Ahí está Más completo El asunto Estamos entendiendo Bueno Que acabamos De leer Mateo Capítulo Cinco Y en el versículo Cinco Ponga mucha atención Oiga esto El capítulo Cinco De Mateo Es una Predicación De nuestro Señor Se le conoce Como El sermón Del monte O el sermón De la montaña La predicación Del Señor Allá En una colina Y este mensaje Hermanos Es maravilloso Este mensaje Está reflejando Está reflejando La forma De conducta Que se debe Llevar En todo El pueblo Que ahora Forma parte Del reino De los cielos No sé No sé si me estoy Dando a entender Una vez más Dijo el Señor Jesús Hablando De la nueva Vida Que venían A vivir Los que le siguieran A él Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán La tierra Por heredar Oiga esto Que está diciendo Que hay una Bendición Para todos Los mansos Ya vamos A profundizarnos En ello Bienaventurados Bendecidos Felices Los mansos Porque Ellos Recibirán La tierra Por heredar No voy a Tomar en cuenta Esa porción De la tierra Por heredar Solo me voy A concentrar En la Bienaventuranza De los Mansos Y quiero Decirle Yo no sé Cuántos Cristianos Estén aquí Yo no sé Cuántos Creyentes Hay aquí Yo no sé Cuántos Han creído En Cristo Cuántos Han creído En Cristo Oiga Oiga bien Usted Y yo No vamos A decir Nada más Me hice Cristiano Porque Con eso No decimos Prácticamente Nada Me hice Cristiano Suena como Que Me hice De esa Religión Se oye Mejor Decir Soy Ahora Ciudadano Del Reino De los Cielos El Reino De los Cielos Se acercó Juan El Bautista Lo anunció Ahí en Mateo Capítulo 3 Versículos 1 Y 2 El Reino De los Cielos Se ha acercado Arrepiéntanse Y Enfréntense Al Reino Crean En Cristo Para que Sean Recibidos En el Reino Cristo Jesús Comenzó A anunciar A predicar El Reino De los Cielos En En Mateo 4 17 El Señor Jesús Dijo El Reino De los Cielos Se ha acercado Arrepiéntanse Para que Puedan ser Recibidos En el Reino De los Cielos El Señor Jesús Envió A sus discípulos En Mateo Capítulo 10 Y les Dijo Vayan Y prediquen Que el Reino De los Cielos Se ha acercado Entonces Hermanos Hermanas Una vez Más Le digo Por un momento Vamos a dejar La religiosidad Vamos a dejar La religión Ay hermano Rodríguez A donde nos irá Llevará Póngame Atención Lo que le estoy Diciendo Es muy fácil Decir Somos cristianos Pero no estamos Diciendo nada Y como le digo Aquí hablamos Del Reino De los Cielos Que se acercó Y que para Poder Nosotros Recibir La entrada Al Reino De los Cielos Debemos Creer Que Cristo Murió Por nuestros Pecados Y que resucitó De entre los muertos Para tener Una nueva vida Pero una nueva vida Dentro del Reino De los Cielos De manera Que todo aquel Que ha creído En Cristo Abre sus ojos Pero ya En el Reino De los Cielos Me va entendiendo Hermano Ahora Que dijo El Señor De como debe ser La conducta De Los habitantes Del Reino De los Cielos Ponga atención Dice Bienaventurados Como diciendo Felicitaciones Calificaste Felicitaciones Ya entraste Bienvenido Ya estás acá Si me está entendiendo Bienaventurados Felices Dichosos Los que ahora Ya Abre los ojos En el Reino De los Cielos Y dice el Señor Nada más Que si dices Que ya abriste Los ojos En el Reino De los Cielos Tienes que ser Manso Oiga bien Ahí hay una Bienaventuranza Ahí hay una Felicitación Para Los Mansos Quiere decir Que solamente Los Mansos Van A habitar El Reino De los Cielos No sé Si me explico O que Si nosotros Hemos Recibido Ya El Reino De los Cielos En nosotros Y el Reino De los Cielos Nos ha Recibido A nosotros Entonces Debemos ser Mansos En otras Palabras La Mansedumbre Es Una Peculiaridad Del Pueblo De Dios Se Distingue El Pueblo De Dios Por ser Manso Fíjense Bien No Confundamos La Mansedumbre Con la Pereza O La Falta De deseo De hacer Algo Porque hay Personas Que son Muy Pasivos Hay Personas Que son Muy Calmados Hay Personas Que No les Corre La Sangre O Todo lo Hacen Con una Tranquilidad Y alguien Pueda Decir Mire Esa Persona Cuanta Mansedumbre No Esa Persona Es Desesperante Porque No le Corre La Sangre Se Mueve Ahí Con Tranquilidad Tiene Esposa Tiene Hijo Si lo Mismo Le Da Si Trabaja En el Mes O No Trabaja Ese No Es Manso Ese Es Perezoso Se Mueve Como El Osito Ese Como Le Llaman El Osito Perezoso Le Dicen Tiene Unas Uñotas Así Largas Y Va Subir Un Árbol Hermano Yo Creo Que Tarda Como 15 Días En Subir Unos Cinco Metros Pero Con Una Calma Y Le Pone La Patita Allá Y Espera Y Le Otra Ese No Es Manso Ese Desespera Entonces Graves Esto El Señor Está Diciendo Primeramente Dice El Reino De Los Cielos Se Acercado Arrepiéntanse Y Entren Al Reino De Los Cielos Nos Arrepentimos Entramos Al Reino De Los Cielos Y Aquí En Mateo Capítulo 5 Versículo 5 El Señor Nos Está Felicitando Bien Aventurados Felices Dichosos Los Mansos Que Tremendo No Bienvenidos Felices Dichosos Por Ser Parte Del Reino De Los Cielos Y Ahora Por Estar Dentro Del Reino De Los Cielos Ya Ustedes Deben Actuar Con Mansedumbre Una Vez Más Esa Es Una Forma Para Que Demos A Conocer Que Estamos Dentro Del Reino De Los Cielos Si No Hay Esa Señal Si No Hay Esa Marca Ni Para Que Hablemos Que Estamos Dentro Del Reino De Los Cielos Por Eso Le Digo No Se Si Usted Nota Pero Es Muy Fácil Decir Yo Soy Cristiano Pero Eso No Te Compromete Cristiano Es Como Decir Yo Soy Albañil Cristiano Es Como Decir Yo Soy Fontanero Acá Se Trata De Ser Pueblo De Dios El Que Ha Oído Usted El Nuevo Nacimiento Ha Oído Usted De Ser Nueva Criatura El Señor Jesús Le Dijo A Nicodemo Si No Naces De Nuevo No Puedes Ver El Reino De Dios O En Otras Palabras Si Tú Has Nacido De Nuevo Ya Debes Haber Abierto Los Ojos En El Reino De Dios O Si O Si Ahora Estás En El Reino De Dios Ya Debes Haber Abierto Los Ojos A Las Cosas Espirituales Óigame Bien La Cosa Es Más Seria De Lo Que Usted Y Yo Pensaba Hermano Yo No Sabía Y A Poco Cree Que Todo Va A Venir Así Tan Fácil En Otras Palabras A Poco Cree Que Como Estamos Viviendo En El Mundo Vamos A Tener El Privilegio De Gozar De Tantas Bendiciones De Dios Acuérdese De Felices Los Mansos Me Explico Hermanos Me Explico Hermanos Una Vez Más Hablemos De Nacer De Nuevo De Abrir Los Ojos En Una Nueva Vida Hablemos Del Reino De Dios El Reino De Dios Es Espiritual No Es Literal Precisamente Ese Fue El Error De Los Judíos Por Eso También Es Esta Explicación Porque Los Judíos Hermanos Eran Personas Agresivas Precisamente Por La Condición Que Vivían Es Mala La Comparación Pero Yo He Vivido Casi 50 Años Aquí En Estados Unidos Y He Vivido Mucho Tiempo Entre Los Negritos Y Si Usted No Sabía Los Negritos Sufrieron Mucho Terriblemente En El Tiempo De La Esclavitud Los Maltrataron Los Trataron Mal Hicieron Lo Que Quisieron Con Ellos Pero Ya Hace Muchos Años Que Se Estableció La Libertad Y Los Negritos Siguen Agresivos Cualquier Cosita Que Hay Usted Los Hermano Parece Que Les Encienden Fuego Y Se Pone La Cosa Seria Por La Agresividad Que Traen Por Lo Que Sufrieron Y Los Judíos Hermanos También Eran Esclavos De Roma Y Los Maltrataban Mucho Entonces Ellos Tenían La Idea Que Cuando Viniera El Mesías El Libertador Judío Iba Iba Ser Un Tremendo Guerrero Iba A Ser Un Hombre Que Los Guiara A Las Guerras Y A La Victoria Sobre Los Romanos Y Viene El Señor Y En Lugar De Ponerse A La Cabeza Y Armar A Todo Israel Viene El Señor Y Les Dice Yo Voy A Morir En Jerusalén Los Principales Sacerdotes Me Van A Entregar Y Yo Voy A Morir Ahí Tres Años Y Medio De Andar Con Ellos Y A Los Tres Años Y Medio Les Dijo Que Iba A Morir Que Lo Iban A Matar Por Eso Es Que Pedro Dijo No Señor De Ninguna Manera Como Que Un Mesías Como Que Un Libertador Ahora Lo Matan Y Por Eso Le Dijo El Señor Apártate De Mi Satanás Me Eres Estorbo Porque No Miras Las Cosas De Dios Tú Miras Como Miran Los Hombres Comunes Sin Tener Revelación Divina Entender Hemos Hermano Una Vez Más Entendemos Gloria A Dios Ponga Mucha Atención Aquí Oiga Esto Bienaventurados Los Mansos Porque Ellos Recibirán La Tierra Por Heredad Gloria a Dios Ellos Esperaban Una Batalla Contra Los Romanos Y Una Victoria Aplastante Sobre Ellos Y El Señor Les Dijo Ese Líder No Soy Yo Yo No Soy Así Mi Reino Tampoco Es Así Les Dijo Mi Reino No Es De Este Mundo Si Mi Reino Fuera De Este Mundo Entonces Sería Como Ustedes Piensan Pero Mi Reino No Es De Este Mundo Entonces Grabémonos Esto Una Vez Más Les Pregunto Porque Aquí Está El Tema Hoy Para Crecer Espiritualmente Para Ser Diferentes Para Ver Cambios En Nuestra Vida Y En La Vida De Nuestros Hijos Oiga Hermano Hermana Muchos Hijos De Familia De Hermanos Cristianos Están Siendo Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Muchos Hijos De Hermanos Cristianos Están Siendo Estorbados Por Los Mismos Papás Y No Quieren Saber De Las Cosas De Dios Por Los Mismos Papás Por La Forma De Actuar De Los Papás Y Yo Tengo Hijos Aquí Tengo Hijos Que Ya Entienden Todos Ellos Entienden El Menor Tiene Diez El Mayor Tiene Diecis Todos Ellos Entienden Y Todos Ellos Pueden Ser Mis Jueces En Casa Ellos Pueden Saber Si Yo Me Desespero A Cada Rato Ellos Pueden Saber Si Yo Peleo Con Su Mamá Ellos Pueden Saber Cuáles Son Mis Defectos Y Oiga Esto Nosotros Muchas Veces Nos Preocupa En Ciertos Momentos La Seguridad De Nuestros Hijos Pero Porque En Ciertos Momentos Hermano Porque Solamente Nos Preocupa Cuando Andamos De Buenas Con El Señor Como Que Solamente Nos Preocupamos Cada Cierto Tiempo Y Nosotros Deberíamos Preocuparnos Todo El Tiempo Porque Si Nuestros Hijos Tuvieran La Libertad Si No Les Rompiéramos Un Palo Por La Cabeza Cuando Hablan Y Los Dejáramos Hablar Posiblemente Nos Dirían Sabes Que Yo No Me Meto A Las Cosas De Dios Nada Más Por Verlos A Ustedes Porque No Se Detienen Porque Delante De Mi Se Pelean Discuten Y Tanto Mal Testimonio Que Me Dan Me Explico Hermanos Y Les Digo Esto Es Para Crecer Esto Es Para Evolucionar Para Hacer Mejor A Cada Día Porque Estamos Viendo Lo Que Dijo Cristo De Cómo Se Debía Vivir La Vida En El Reino De Los Cielos Bien Aventurados Los Mansos Cristo 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 Hablando Del Rebaño Que Está Adentro Me Entiende Hermano Cristo No Está Hablando De Las Cabras De Afuera Cristo Está Hablando De Las Ovejas De Adentro Y Dice Bien Aventurados Los Mansos Como Diciendo Ya Tu Creíste En Cristo Ya Abriste Los Ojos Dentro Del Reino De Los Cielos Bien Aventurado Manso Bendecido Manso Feliz Manso Le Está Hablando Al Que Está Dentro Ya Debes Ser Manso Ya Debes De Practicar La Mansedumbre Esto Es Palabra De Dios Y Déjeme Decirle Algo Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Abra Sus Ojos Hermano Allá En Mi Tierra Dice No Todo Lo Que Brille Es Oro Cristo Dijo Algo Más Directo Todavía No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entrará Al Reino De Los Cielos Que Le Estoy Diciendo Con Esto Que Hay Muchos Que Se Hacen Llamar Iglesia Y Se Ponen En Sus Letreros Iglesia Tal Pero No Son Iglesias Oiga Bien No Son Iglesias Porque Esos Grupos Solamente Se La Pasan Buscando Las Cosas Materiales Se Les Llama Entre Nosotros Evangelio De La Prosperidad Que Hablan De Cristo Pero Solo Para Sacar Bendiciones Materiales Y No Tienen Otra Cosa Que Estar Buscando A ver Como Entusiasman A la Gente Para Que Sean Ricos Y Para Que Tengan Más Económicamente Una Vez Más Les Digo Tengan Mucho Cuidado Hermanos Hermanas No Le Digan Hermano A Cualquiera Hay Un Montón De Brujos Hay Un Montón De Adivinos Que Salen En La Radio Y En La Televisión Y Dice Mi Hermanito Usted Llámeme Usted Visíteme Que Yo Le Voy A Traer La Felicidad Hermanito Hermanita Usted Visíteme Yo Le Voy A Traer A La Persona Amada Hermanito Hermanita Usted Venga Acá Porque Si Usted No Le Rinde Nada El Dinero Acá Vamos A Hacer Que Le Rinde Hermanito Hermanita Hermanito De Quien Hermanito Mio No Perdóneme Señor No Me Confunda A Mi No Me Confunda Yo No Soy Su Hermano Hermano De Quien Será No Es Hermano Mio Y Si No Es Hermano Mio Entonces No Es Hijo De Dios Hermano Rodríguez Pero Aquí Es Todo Esto Porque Está Tan Agresivo Porque Yo Le Estoy Hablando De Cómo Debe Vivir Una Persona Que Dice Que Está En El Reino De Los Cielos Y Tengo Que Hablarle De Todo Esto Y Me Pierdo La Bendición Para No Estarle Hablando De Lo Material Porque Al Final Lo Material Sale Sobrando Porque Lo Material Solo Te Va A Servir Aquí Y Lo Que Te Estoy Hablando Es Acerca De Cómo Has De Vivir La Vida Espiritual Lo Cuál Te Prepara Para Vivir Bien Aquí Y Para Vivir En Toda La Eternidad Con El Señor Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Aleluya Gloria Dios No Es Malo Que Usted Prosper Hermano No Es Malo Que Prosper Pero Primeramente Asegúrese Que Está En El Señor Porque De Otra Manera Para Que Le Sirve A Usted Que Prospere Si No Está En Paz Con Dios Dígese Bien El Señor Habló De Un Hombre Que Sembró Y Cuando Levantó La Cosecha Fue Grande La Cosecha Y Dijo Toda Esta Cosecha No Va A Caber Donde Tengo Yo El Lugar Haré Un Granero Haré Una Bodega Y Lo Meteré Y El Otro Año Sembró Más Pensando Que Le Iba Ir Mejor Y Así Fue Al Otro Año Fue Más La Bendición Y No Fue Suficiente La Bodega Que Hice Y Dijo Esto Va Bien Haré Otra Más Grande Hizo Otra Más Grande Y Al Año Siguiente Lo Mismo Y Así Imagínense Que Tanto Almacenó Que Llegó El Día Que Él Mismo Dijo Ya No Tengo Necesidad En Toda Mi Vida Y Habló Hacia Dentro De Él Y Dijo Alma Muchos Bienes Tienes Ya Acumulados Ahora Deléitate Ya Gózatelos Y Cuando Estaba Disponiéndose Ya A Prepararse Para Gozar Lo que Tenía O Oyó Que Le Tocaron La Puerta Y Dijo Quien Será Que Viene A Perturbar Mi Felicidad Quien Será Que Viene A Perturbar Mi Alegría Quien Será Que Viene A Perturbar Mi Gozo Y Abrió La Puerta Y En Lugar De Decirle Cómo Está Don Fulanito Cómo Está Señor Porque Luego Le Dan A Uno Ese Título De Señor Cómo Está Señor No Escuchó Eso Lo Único Que Escuchó Cuando Abrió La Puerta Le Dijeron Necio Necio Que Hoy Piden Tu Alma Tú Que Pensabas Que Ibas A Tener Toda La Eternidad Porque Uno No Piensa Hermano Uno No Tiene La Inteligencia Cuando No Le Sirve A Dios Para Ver La Eternidad Solamente El Momento Y Al Abrir La Puerta Le Dijeron Necio Se Puede Traducir Como Imbécil Una Palabra Donde Le Dicen Que Ingrato Contigo Mismo Hoy Piden Tu Alma Hoy Se Te Acaba La Vida Y Todos Los Bienes Que Tienen Para Quien Serán Quien Se Los Gozará Y Dice El Señor Por Eso Es Mejor Que Se Rico Para Con Dios Porque Así Hermano Gozarás Lo Que Acumulas Por Toda La Eternidad Gloria a Dios Pero Vamos A Volver Al Punto Mateo Capítulo 5 Versículo 5 Bien Aventurados Los Mansos Oiga Esto Y No Me Conteste Quien Pudiera Decir Yo Soy Manso No Me Conteste Por No Me Conteste Quien Pudiera Decir Yo Soy Manso El Señor Dice Bien Aventurados Los Mansos Ahora Podemos Decir Yo No Soy Manso Posiblemente No Sabía Ahora Ya Sabes Que Si Tú Estas Testificando Que Eres Hijo De Dios Los Hijos De Dios Son Mansos Si Tú Testificas Que Ya Eres Uno De Los Súbditos Del Reino De Los Cielos Debes De Ser Manso Porque Mientras Que No Seas Manso No Tendrás La Tierra Por Heredad Otro De Hablamos De Eso No Formarás Parte Del Pueblo Del Señor Porque Los Del Pueblo Del Señor Son Mansos Hermano Rodríguez Yo Nunca Había Oído De Esto Pues Ya Está Escuchando Hoy Puede Empezar Hoy Puede Decirle Señor Yo Sé Que No He Sido Manso Señor Me Pongo En Tus Manos Para Que De Aquí En Adelante Tú Hagas De Mí Esa Persona Gloria a Dios Dele Un Aplauso Al Señor Si Lo Desea Aleluya Oiga Bien Aquí Tengo Que Estudiar Un Poco Yo Se Dice Que La Mansedumbre Es La Virtud Que Modera La Ira Y Sus Efectos Desordenados Ay Dios La Mansedumbre Es La Virtud Que Tiene El Control De La Ira Y De Todos Los Efectos Que Aparecen Ahí Usted Dígame ¿Ha sido Manso? ¿Ha sido Mansa? O Simplemente Nos hemos Desplayado Nos hemos Movido A nuestro Gusto A nuestro Antojo De la Misma Manera Que Antes Somos Pueblo De Dios Hermana Somos Pueblo De Dios Hermana Si No Podemos Actuar En Mansedumbre Al Menos Hay Que Aprender A Controlarnos A No Movernos A No Hablar A No Opinar Porque Si Llega El Punto Que Nos Sentimos Mal Ya Estamos Demostrando Que No Nos Estamos Moviendo De Acuerdo A Como Se Debe Mover El Pueblo De Dios Acuérdese El Señor Jesús El Que Comienza Con Esta Vida A Quien Le Debemos Esta Vida Porque El Murió Por Nosotros Y Resucitó De Entre Los Muertos En Otras Palabras Con Su Muerte Nos Gana El Perdón De Nuestros Pecados Y Con Su Resurrección Nos Gana La Vida Eterna Y Él Es El Que Está Diciendo Ya Los Que Están Dentro Del Reino De Los Cielos Cuantos Están Dentro Del Reino De Los Cielos Hay Que Poquitos No Se Asuste Porque El Diablo Comienza Diciéndole Al Oído Ya No Contestes Te Vas A Comprometer Ya No Digas Yo Ya No Digas Amén Cuidado Ya Te Ganó Ya Te Intimidó Ya Te Asustó Y Vas A Salir Como El Monito Aquel Que Tienen Allá Haciendo Gracias En El Parque Que Lo Tienen De Una Cadena Y Corre El Monito Se Quiere Y Le Dan El Tirón Y Da Dos Tres Marometas No Hermano Cristo Dijo Aquel Que El Hijo Libertar Será Verdaderamente Libre Y Conocer La Verdad Y La Verdad Os Hará Libres Eres Libre En Cristo Estás Dentro Del Reino De Los Cielos Si Por Alguna Razón No Estás Viviendo En Mansedumbre Esta Es Tu Oportunidad Para Empezar A Vivir Esta Vida De Mansedumbre Gloria a Dios No Será Que Estoy Hablando Mucho Oiga Esto Una Vez Más Le Digo Ahí Están Mis Hijos Ahí Viene Uno Mírelo Allá Están Otros Dos Y Allí Está Mi Mujer Allí Es Donde Ellos Se Deben Dar Cuenta Si Estoy Buscando Ver Como Me Acomodo En La Mansedumbre O No Lo Soy Y Hermanos No Nos Podemos Engañar Porque Si Yo Mismo No Estoy Buscando Yo Mismo No Lo Estoy Logrando Pues Para Que Les Sirvo A Ustedes Para Nada Para Nada Les Sirvo Imagínense Cuantos Predicadores No Sirven Para Nada Hay Hermanos Rodríguez Que Está Diciendo Hay Unos Predicadores Que Son Más Carnales Que Muchos Mundanos Yo Conocía Un Predicador Muy Reconocido Aquí En Los Ángeles Que Era Muy Espiritual Mientras Que No Vinieron A Enamorarle A La Hija Y No Era Que No Quisiera Que Le Enamoraran A La Hija Lo Que Pasa Es Que El Que Se La Estaba Enamorando Era Un Simple Hermanito De La Iglesia Si Hubiera Sido El Hijo De Un Director De Un Instituto Bíblico O El Hijo De Un Millonario Por Ahí Cristiano Pues Oiga Gloria Dios Pero Era Un Hermanito Simple De La Congregación Y Cuando Vino El Hermanito Muy Respetuoso Pastor Yo Quisiera Decirle Así Dígame Hermanito A sus Ordenes Aquí Estoy Soy Su Pastor Listo Para Atenderle Pues Lo Que Quisiera Decir No No Lo Que Sea Hermano Porque Tartamudeaba Pues Es Que Quería Decirle Pues Dígame Ya Hermano Aquí Estoy Pues Quería Decirle Que Su Hija Es Mi Novia Que Ya No Espero Más Es Que Su Hija Es Mi Novia Y Queremos Casarnos Dijo Que Que Jamás Así De Gol Y Se Me Aparta De Pero Que Mire Y Antes De Que Dijera Mire Ya Le Tenía Una Pistola En La Cabeza Ay Dios De Donde La Sacó Milagro Milagro Una Pistola Por Ahí La Tenía Hay Pastores Armados Entonces Hermanos No Estamos Conociendo La Palabra De Cristo Habla A Los Que Están Dentro Del Reino Como Usted Y Yo No Se Cuantos Estamos Dentro Del Reino Cuantos Estamos Dentro Del Reino Gloria a Dios Oiga Bien Entonces Una Persona Mansa O La Mansedumbre Se Dice Que Es La Virtud Que Modera La Ira Y Sus Efectos Desordenados Soy Manso Cuando Sea Tentado Por La Ira Debo Detener La Sangre Fría Para Ver De Que Manera Controlo Aquello Que Aquello No Me Controle Y Hermanos No Necesitamos Que Haya Empujones No Necesitamos Que Haya Golpes Pero Simplemente Cuando No Nos Ponemos De Acuerdo Que Diferencia Hay Tan Tremenda Como El Que Está Cantando Una Canción Y De Pronto Se Sale De Tono Alguien Está Cantando Una Canción Y Va Con El Tono Va Tiempo Y De Pronto Se Sale De Tiempo Y Parece Que Va El Caballo Galopando Cuando Va El Caballo Corriendo Así Es Hermoso Usted Corre Y Se Siente Tan Rico Ver Hermano Se Siente Tan Rico Y De Pronto Empieza A Galopar Y Casi Se Cae Y Así Pasa Estamos Entre Los Hermanos Platicando Muy Bien Todo Vamos Galopando Muy Bonito Y De Pronto No Salimos De Acuerdo Y Empieza A Galopar Entre Las Piedras Por Allá Y Ya No Salimos De Acuerdo Y Empiezan A Cambiar Los Rostros Y Empieza A Cambiar El Colón Y Empieza A Cambiar El Tono De Las Palabras Y Empezamos A Mostrar Que No Somos Pueblo Que Lo Que Dijo El Señor Que Lo Que El Señor Nos Felicitó Porque Lo Teníamos Ya No Existe Lo Dejamos Ir Lo Dejamos Escapar No Nos Importó Cuidarlo Y No Se Olvide Yo Les Pregunto En Esta Idea Donde Esta Cristo Hermanos Donde Esta Cristo Todos Dicen En Mi Corazón Oiga Bien Y Acaso Cristo Era Un Pelionero Que Todo Mundo Golpeaba No Cristo Era Manso Y Humilde De Corazón Usted Puede Decir Hermano Pero Él Es Cristo Si Pero Está En Ti Y Está En Ti Precisamente Para Volver A Vivir La Vida Que Él Vivió En Esta Tierra Para Repetir La Vida Que Vivió A Través De Ti Para Que Le Digamos Señor Ya Que Estás En Mi Como Actuarías En Esta Situación Como Pensarías En Esta Situación Como Hablarías En Esta Situación Si Me Entiendes Hermano Tú Tú Y Yo No Somos Mansos Por Naturaleza No Somos Mansos Pero Cristo Si Es Manso Y Vive En Mi Y Vive En Mi Con El Único Propósito De Que Yo Le Permita Vivir Mi Vida Pablo Dijo En Galatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Y Lo Que Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios Pablo Dijo Lo Que Vivo En Esta Humanidad Por Decir Lo Vivo Es El Testimonio De Cristo El Que Se Mueve Es Como Si Vieran A Cristo Vivir Su Vida Una Vez Más Nada Más Que Con Este Cuerpo Y Con Esta Cara Es Este Cuerpo Es Esta Cara Pero Es Cristo Viviendo La Vida Ahí Es Donde Hay Diferencias Y Cuando Se Vean Diferencias No Hay Que Ver Al Hermano A Hermana Hay Que Ver A Cristo Que Está Viviendo Esta Vida En Cada Uno De Nosotros Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Gloria Dios Ahí Le Va Una Vez Más No Se Dejen Engañar Hermanos Y No Estén Deseando Lo Que Otros Aparentemente Tienen Oiga Bien Todo Organismo Todo Grupo Que Dicen Que Son Iglesia De Cristo Y Solamente Están Orando Por Las Personas Para Que Sanen Físicamente Que Hay Muchos Grupos En Estos Días Quien Quiera Que Sea Caiga Quien Caiga Oiga Esto Si Hay Alguien Que Se La Pasa Solamente Invitando A La Gente Para Sanarlos No Es Iglesia De Cristo Pero Hermano Que Está Diciendo Invocan El Nombre Del Señor Pero No Son Iglesia De Cristo Porque No Le Hablan De Lo Que Yo Le Estoy Hablando Hoy Solo Sanidad Solo Sanidad Solo Sanidad Solo Sanidad Solo Sanidad Y como Estamos En este Tiempo Hermanos Que ya Si no nos Duele una Cosa Nos duele Otra Oígame Pues si la Mayoría Rápidamente Se va Me Me Dice Es Pero 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 ¿De qué Les Sirve Que Vayan Y Se Sientan Mejor Del Cuerpo Si Siguen Podridos Del Alma De Que Les Sirve Que Se Sientan Mejor Aquí Y No Se Dan Cuenta Que Se Están Quemando En El Infierno De Que Sirve Y Una Vez Más Les Digo Hermanos Abran Sus Ojos Porque Hay Veces Que Sufre Uno Tanto Que Dicen Pues Yo Creo Que Si No Me Ven Iré Ahí También Ay Dios El Señor Tenga Misericordia De Nosotros Que Paso Hermano Pues Es Que Hermano Ahí En La Iglesia Oran Por Mi No Siento Nada Ni En Lo Espiritual Tampoco Ni Un Cambio Interno Tampoco No Es Que No Me Fijado En Eso Dios Santo No Estar Recibiendo Lo Espiritual Y Estás Esperando Solo Lo Material A Poco Si Conviene Que Te Vayas Para Allá Que Más Hacemos Hermano Acá Dice Bienaventurados Los Mansos Y Los Enfermos Señor Dice El Señor Yo Estoy Buscando Los Mansos Yo Estoy Pidiendo Por Los Mansos Yo Estoy Felicitando A Los Mansos Con Que Sean Mansos Aquí Se Van A Ir Para Estar Por Toda La Eternidad Con El Señor Pueden Estar Enfermos Aquí E Irse Por La Eternidad A La Condenación Eterna Pero Dice El Señor Hoy Quiero Ver Los Mansos Quiero Que Sean Mansos Porque Esos Son Los Habitantes Del Reino De Los Cielos Y Si Aquí En La Tierra No Se Dejan Ver Mansos Ustedes No Van A Llegar A Estar Con Dios Por Toda La Eternidad De Que Manera Le Digo Hermano De Que Manera Le Explico Hermana Terminemos Aquí La Mansedumbre Oiga Que Bonito Esta Esto Dicen Que La Mansedumbre Es La Virtud Que Evita Toda Acción Desordenada De Resentimiento Causado Por El Comportamiento De Otra Persona Que Bonito Suena Oiga La Mansedumbre Es La Virtud Y Si Es Virtud Es De Dios La Mansedumbre Es La Virtud Que Evita Toda Acción Desordenada De Resentimiento Causada Por El Comportamiento De Otro Si Hay Mansedumbre Entonces Eso Te Va A Ayudar A Controlar Los Resentimientos Fíjate Bien Que Te Causa Otra Persona Pero Hermanos Casi Cualquiera De Nosotros Que No Nos Demos Cuenta Que Alguien Se Expreso De Nosotros Un Poquito Negativo Porque Ya Estamos Viendo A Ver A Que Hora Saltamos Al Río Porque Ya Estamos Viendo A Ver De Que Manera Nos Es Quitamos Porque Ya Estamos Buscando Que El Pastor Nos Haga Justicia Y Si Es Posible Que Saquen A Esa Persona No Sin Antes Colgarlo Ahí Antes Hasta Que Dejen De Sonar Los Zapatos Uno Con Otro Que Paso Hermanos Oiga Bien Dice Que La Mansedumbre Es la Virtud Que Se Encarga De Tomar Control De Los Resentimientos De No Permitir Que Haya Resentimiento A nosotros Por lo que Otra Persona Haga En Contra Nuestra Está Lindo Eso Piensen Como Nos Duele Lo Que A veces Dicen En Contra Nuestra Usted No Se Imagina Cuantas Cosas Dicen De Mí Muchos De Ustedes Ya Han Visto Por Ahí En Internet Que Rafael Rodríguez Es Un Sinvergüenza Que Rafael Rodríguez Es Un Adultero Que Rafael Rodríguez Esto Y Otro Hermano Rodríguez Y No Le Duele Hermano Rodríguez No Porque Quiero Practicar La Mansedumbre Porque La Mansedumbre Es La Virtud Que Controla Los Resentimientos Acá De Lo Que Otro Me Pueda Hacer Además Que Yo No Vivo De Eso Yo Vivo De Lo Que Dice Dios Yo Vivo De Lo Que Recibo De Dios Yo Vivo De Lo Que Emana Del Espíritu Santo Que Está En Mi Gloria a Dios Y Por Lo Demás Como Dicen Allá En Mi Tierra Que El Mundo Rude Gloria a Dios Se Da Cuenta Entonces Piensen Esto Si Nos Molesta Lo Que Alguien Piensa Y De Pronto Expresa De Nosotros Seremos Mansos No Pero Dios Quiere Que Seamos Mansos Dios Quiere Que Nos Mantengamos En El Reino De Los Cielos Dios No Quiere Que Perdamos El Tiempo Ya Estamos Dentro Hermanos Ya Estamos Dentro Ya Nuestros Nombres Están Inscritos En El Libro De La Vida Ya Estás Anotado Allá Ya Dios Te Ve En Gloria Pablo Dijo Allá En Efesios Capítulo 2 Ya Morimos Con Cristo Ya Resucitamos Con Cristo Ya Estamos Sentados En Lugares Celestiales Con Cristo Pues Nada Más Dejémonos Llevar Por El Espíritu Santo Para Que Se Realice Nosotros La Voluntad De Dios Y Terminemos Siendo Santos Siendo Mansos Estamos Entendiendo No Les Voy A Hablar Ya Más Porque Sería Muy Pesada La Carga Pero Hoy Vamos A Imitar A Las Vaquitas Las Vacas Tienen Una Peculiaridad Tienen Algo Muy Especial Que Usted Las Ve Que Las Sueltan Donde Hay Pasto Y Comen Y Comen Y Comen Y Se va Inflando La Barriga Hasta Más No Poder Cuando Ya No Puede Más Se Busca Una Sombra Se Echa Y Tiene La Facilidad De Regresar Lo Que Se Comió Porque Está Entero Lo Y Lo Regresa Poco A Poco Y Lo Va Moliendo Y Entonces Ya Lo Va Digir Ojalá Que Todo Esto Que Se Engulló Que Todo Esto Que Ya Usted Se Pasó Se Vaya Y En El Camino Vaya Repasando Vaya Repasando Y A medida Que Va Repasando Y Aceptando La Palabra De Dios Va Subir Una Transformación Dígese Bien Va Sufriendo Una Transformación De Persona No Grata A los Ojos De Dios A una Persona Llena De Mansedumbre Y Entonces Dios Nos Forma A su Imagen Y a su Semecancia Estamos Entendiendo Póngase De Pie